Tan solo uno Mi mirada y ya te comprendo Tan solo un pensamiento Nos une a los dos Una palabra y ya te siento Por ti he llorado Y por fuera y por dentro Me basta pensar en ti Y ya te tengo Yo tengo un alma blanca Que está envejeciendo Y tengo tanto que darte Y todo se está perdiendo Mi vida camina Sobre un alambre Yo he nacido para sufrir Porque he nacido para ti Si volviera a nacer Volvería a quererte Sin remedio Si volviera a nacer Volvería a perderte Sin remedio No hagas caso De lo que digo Y déjame quedarme Un rato O siempre contigo Te tengo que amor Música Y Si volviera a nacer Volvería a quererte sin remedio Si volviera a nacer Volvería a perderte sin remedio No hagas caso de lo que digo Y déjame quedarme un rato O siempre contigo Si vas buscando amor por otros caminos Acuérdate de mí Soy tu mejor amigo O siempre contigo O siempre contigo O siempre contigo